Jenny Rivera quiso darle la sorpresa al carnalillo y le llegó a su fiesta de cumpleaños sin avisarle Ella misma nos dio sus reacciones de esta gran noche en donde después de cantarle las mañanitas por teléfono Lo pudo felicitar personalmente Jenny como estas? Como te sentiste el día de hoy con el carnalillo? Mi amor muy bien mi hijo fíjate que se supone que tengo que estar encerradita de edad pero canalillo es mi amigo lo quiero mi hijo lo quiero Y es de la gente que desde mis inicios está conmigo gente que creyó en mi y si estoy aquí en el área en los ángeles cuando el celebra su cumpleaños yo llego Entonces le dije que estaba en México pero le llegue aquí mi hijo Nos dice tu hermano Juan que ya trataste de hacer las paces con Graciela Beltrán eso es cierto? No no yo simplemente me disculpe públicamente aunque no espero disculpas pero pues yo creo que uno tiene que ser la mejor persona Y es todo que pueda uno ser lo mejor que yo puedo haber hecho es no haber contestado absolutamente nada y no estuviéramos en esto No hay necesidad de más yo creo yo ya estoy bien Tu familia siempre ha sido muy unida sabemos que ahorita están pasando por un momento difícil tus papis Sabes que mi hijo que ya no es tan difícil porque esto viene desde hace desde el 2003 entonces ya nosotros nos acostumbramos Claro que es difícil vivir un divorcio pero ya tienen años con esto entonces como te digo no nos pidieron autorización para casarse Para casarse entonces tampoco nos tiene que pedir permiso para divorciarse pero pero estamos bien mi hijo Te agradecemos muchísimo Gracias Gracias Para Los Ángeles en Vivo Mario Perea Estrella TV